Ya, verdad que sí es muy horrible por los aceites ¡Hijole puto! ¡GENY! 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 Bienvenidos una vez más a mi canal Francesquinas, amigos, ¿cómo están? Hoy les tenemos una súper invitada Una invitada muy especial Ella es una persona que yo quiero mucho Es una de mis primas Y aquí está, redoble por favor ¡GENIAL! Y aquí está Kenia, Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme Bienvenida a mi canal Y bueno, hoy les tenemos algo muy especial Algo que estuvieron pidiendo en las redes sociales Tenemos el beer pong extremo Con retos asquerosos Estuvimos, Kenia y yo Nos pusimos a ver en nuestro refrigerador Que tantas cosas teníamos Y bueno, eso fue lo que encontramos, vamos a verlo Muy bien, pues aquí tenemos ya La licuadora, diferentes salsas Aceitunas, huevos Sin hinchurre De todo ¿Crees que vas a vomitar? Sí Muy bien, pues vamos a prepararlos ¿Qué le ponemos, Kenia? ¿Qué recomiendas? ¿Súper asqueroso? Un huevo Soy bueno partiendo huevos ¿Esto qué es? ¿Eso cuál? Esto Esto es como, a ver, no sé Son como chiles Chiles con pelo Un pelo para que amarre ¿Listo? Otro para que amarre Para que amarre Venga Ok Ponle mayonesa Que sepa bien rico Por último Leche, ¿qué te parece? Oh, no Un poco de leche Tenemos que mencionar que Cada vaso de cada equipo Pues va a llevar lo mismo, ¿no? O sea, los 10 vasos que vamos a poner 10 van a contener Diferentes cosas Pero pues yo tengo que tomar las mismas Entonces vamos a preparar Dos de cada uno Y ¡Jálale! ¡Qué asco! Va, yo voy a vomitar Y apenas lo estoy viendo Este, muy bien Pues vamos a acelerar este proceso, ¿no? Vamos a acelerarlo Kenia se está vomitando En lo que estamos ¡Todavía ni lo pruebo! ¿Qué pasó? ¡Estoy asqueroso! Muy bien amigos Ya estamos aquí afuera Ya tenemos acomodado aquí el beer pong Con las sustancias asquerosas Mientras Kenia vuelve Aparece el favor aquí Saludos Síganla ¿Vas a saludos? No, no, cuidado El primero tiene chile, mayonesa, leche y huevo El segundo naranja, katsu y aceitunas El tercero chile, yogur y aderezo César El cuarto extracto de mostaza, frambuesa y chile Y el quinto chimichurri, huevo y lechera Agregamos uno más con atún y café Los demás traen agua Tenemos como unos comodines que si caen en donde hay agua Pues no pasa nada, nos tomamos el agua Entonces vamos a darle Comienzan las damas Avientas tú el primer pelotazo, Kenia ¡Qué caballeros! ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¡Nada! ¡Muy bien! ¿Qué? No es nada Está vacío, es el comodín Y se va quitando, ¿no? Sí Prepárate, Kenia Prepárate ¿Por qué no rebotaste sus trampas? ¡Ay, nada! ¿Nada? Se salvó Se salvó ¡Esa cosa! ¡Uy! Cayó justo en el que no quería ¿Cuál era? Naranja Ay, no siento Mayonesa Salud ¿Todo? ¡Traguito! No, todo No, hay unos que tienen mucho vallo Todo, todo ¡Vaya! Tiene que ser todo Tiene que ser todo Va, cuéntenme Una Dos Tres Tres ¡Ee! ¡Ee! Tres ¡Ay! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Esto tiene yogur! ¡Tiene yogur! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Todo! 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 ¡Ay! ¡Que tramposa ni la tomaste! ¡Pico putero! Comenten, comenten ¿Quién creen que va a ganar? ¿Lista? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es agua! ¡Eh! ¡Todo! ¡Dame! ¡Renme acá! ¿Ves que si le hago muy fuerte se va? ¡Pero si no, no latino! ¡Ah! ¡Renme acá! 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 ¡Un poquito de... atún! ¡Renme acá! ¿No pudiste haberme invitado un video más decente? No ¡Gracias! Si! ¿Eh? Justo invito a Kenny a salir en uno de mis videos y es uno de los más asquerosos que hecho Pero... Se nota el cariño Va, 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 valor, valor Avítate una grosería en otro idioma para que saques todo el coraje No, es que es mejor que las mexicanas, veis Para que las mexicanas... ¡Jos de su puto! Tomas un trago, ¿va? Si, un trago, pero a ver, revuelvele bien Esto parece... Trágalo, trágalo Trágalo, trágalo Aguántate Ya Se lo aguantó, se lo aguantó Se lo aguantó Se lo aguantó ¡Pura mierda me lo aguanté! Muy bien, y con Kenia vomitando nos despedimos de este video Más les vale que me sigan porque no dicen esto al momento Etiquétenle todas las fotos, los screenshots favoritos En Instagram etiquetan, como siempre los estamos checando Nos vemos Francesquinas, Francesquinos ¡Adiós! Ex산 Con primera vez ¡Adiós!